Temazo, me pidieron parar para un loco pero no llego, si la tengo pero no llego con el tiempo Se vienen los bandoneones, señores, se viene el bandoneón de Aníbal Troilo, esto sigue Esto dice así, que Aníbal Troilo toda mi vida Hace tanto tiempo, de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte, siempre, siempre Porque me voy muriendo, por tu olvido, lentamente, y en el frío de mi frente, tus besos no dejarás Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo Sin embargo yo he sufrido, mucho, mucho más, peor No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue, pero a tu lado dejé toda mi vida Y hoy que tan lejos de ir, y he perseguido mirar, soy un pasaje de tu vida, nada más Es tan poco lo que falta, para irme, por la muerte Nunca, 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 hice un día por mi culpa, una lágrima vertiste Porque tanto me dijiste, sé que me perdonarán Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo Sin embargo yo he sufrido, mucho, mucho más, peor No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue, pero a tu lado dejé Y hoy que tan lejos de ir, y he perseguido mirar, soy un pasaje de tu vida Y hoy que tan lejos de ir, y he perseguido mirar, soy un pasaje de tu vida Y hoy que tan lejos de ir, y he perseguido mirar, soy un pasaje de tu vida Con Martín Murano, y es un homenaje a México, y pido un fuerte aplauso para Valeria Lordubín Y hoy que tan lejos de ir, y todos los que quieran bailarlo, y quieran subir al escenario por ahí lo que quieran Para vos México, que estás ahí Toca las puertas de tu piel Un otoño atardecer, y el casal ya está a tu lado Y me confundo pensando Que aunque extraño los aires Ya soy parte de tus brazos Subía que intenta distinguir Estas ganas de seguir Mirando tu regazo No me sorprende quererte Hace tiempo estoy atado A tu ángel y a tu sol Vengo de otros aires Pero vivo en esta tierra que abrigo Tu pobre y triste corazón Piérdete campas Caterales y paisanes Y un tequila que no alquilas un perdón Y aunque tuve balabundo por el mundo Por vos México Siento este amor profundo Y es que mi destino mexicano o argentino Hoy tu casa ya es mi casa corazón Brumas de noches de temor Y un sordo de tu amor Me abraza siempre con tu mano Y en tu bolero de sarco Vive mía que esa nostalgia De rabanes y de tampos Ya no sé bien dónde quiero estar Si soy de aquí, si soy de allá Mi corazón va contra mano Si tenerte es mi suerte Si tenerte es mi suerte Apuesto a quererte Y me vuelvo por por siempre Vengo de otros aires Pero vivo en esta tierra que abrigo Mi pobre y triste corazón Tierra de tu amor Tierra de tenampas Caterales y paisanes Y un tequila que no alquilas un perdón Y aunque tuve balabundo por el mundo Por vos México Siento este amor profundo Y es que en mi destino Mexicano o argentino, che Hoy tu casa ya es mi casa corazón Aplausos ¡Aplausos! 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 Trabajo Uno de los mejores Con la vatita del maíz Y el mejor con trabajo del campo El Señor Mario Cortés ¡Aplausos de la Ciudad de México! En el saxo tenor, en el saxo soprano, Plata Cabeza, Moros, directamente nacido en Rosario, pero con un corazón cordobés, y en alma que me ha girado por el dono sangre, el maestro, ex director de la banda de Juneta de Negra, entre otras cosas, Juan Martín Medina. ¡Aplausos de la Ciudad de México! ¡Aplausos de la Ciudad de México! En el piano, un gran amigo mío, nos conocimos hace mucho, gran pianista de todos los géneros, sobre todo del jazz, que hace unos años incorporando en el tango, sucesor del maestro Bocha Maza, en el piano del Estado de México, el maestro Alejandro Gómez Guerreiro. La mejor guitarra de tango y folclore, que habita en tierras aztecas, y tenemos la suerte de tenerlo. Y uno de los mejores guitarristas de tango, de Argentina, desde Junín, provincia de Buenos Aires, mi amigo y mi director musical, el maestro Damián Gustavo Tuzo. ¡Aplausos de todos! En el baile, señores, una de las mejores parejas de este país, directamente desde Uruguay, Montevideo, la señorita, Valeria Isabel Lortugui. Y desde Cuba, un gran profesor de tango nuevo, el señor, Denis Daniel Fernández. ¡Aplausos! Me están diciendo que hoy, más un poquito, se encuentra acá en el público, mi amiga Margarita, la diosa de la cumbia. ¿Dónde estás? Ahí la voy a saludar. ¡Deparate! Margarita, la diosa de la cumbia. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Saludos a la gente. Saludos a todos, que me salen como el mejor cantante de Argentina. ¡Aplausos! Margarita, la diosa de la cumbia. ahora me llamo bueno, foto, foto rápida presentante, ¿sí? compren el listo, si bien es mejor señores, directamente de Villurquiza para que Chasis Villurquiza, de Buenos Aires presentame, ya que estás nada más el nombre, con las dudas y aquí nos despedimos con un fuerte aplauso tenemos que hacer ahora suben los bandoneones no se nos barran, ya pasó la lluvia con todo amor con todo mi cariño y mi admiración un agradecimiento enorme a Paula Más y a su orquesta un buen visitante con todo mi cariño y mi admiración con todo mi cariño 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 Gracias.